Suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, deja tu like y diviértete Hola que tal a todos, aquí estamos haciendo un nuevo videita de BBN Y en esta ocasión estamos en una nueva super competencia genial, hiper divertida En donde espero que se diviertan mucho y que dejen su enorme y grandiosísimo like En esta competencia vamos a encontrarnos con 10.000 creepers Contra un enderman gigante mutante Oh y esto se va a poner super interesante Bueno, espero que dejen su enorme y grandiosísimo like, que se divierta muchísimo con este videito Así que vamos a comenzar de inmediato con esto y vamos a ver que sucede Bueno, esto supongo que se va a poner muy difícil Pero, 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 vamos a probar bien A ver, voy a agarrar todo esto Vamos, vamos, vamos Necesito empezar a acomodar mis objetos Aquí estas manzanitas Muy bien, voy a traerme todo esto así rapidísimo Oh y esto en verdad se va a poner super complicado Ya verán, ya verán como se va a poner difícil Bueno, voy a agarrar esta espada aquí Esta flecha acá Esta aquí No, 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 no A ver, a ver, a ver, a ver, ahí está Genial, y ahora sí estoy listo para bajar y pelear Uy, ahí está el El enderman mutante gigante Y aquí están los 10.000 creepers Vamos a ver qué pasa si les rejo esto, ¿sí? Quiero destruir ahí para que se abra Uy, no, 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 no Uy, que empezó el ataque Demonios Oh Demonios, este ya se empezó a poner super genial Vamos, vamos Tenemos que derrotar a ese enderman gigante Oh Demonios, demonios, demonios Vamos, 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 vamos Yo no más quiero destruirlo Oh Demonios, ¿quién me está pegando? El enderman me está pegando Horrible, apestoso Ya ven Ya ven Oh Ya ven Wow Me atacan a mí Se atoraron todos ahí Genial, es momento de pegarles Ay no, ay no, ay no Me estoy quemando, me estoy quemando Oh No No puedo salir No me están dejando salir Vamos, 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 vamos Dame salir No, 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 tonto Tonto, 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 tonto Ay no, ay no, ay no Ahí está Ya tengo este bloque para salir Ay Tonto, 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 tonto Vamos, 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 vamos Tengo que salir Ahí está Oh Del enderman Ay no Ay no, ay no, vienen por mí ahora ¿Pero por qué? ¿En dónde está? Ah, ya lo vi el apestoso Sigue la pelea Oh, demonios Demonios Esto se está poniendo súper complicado Los super creepers Los super creepers Sí me están derrotando Vamos, vamos, vamos Yo me quiero unir a la pelea A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Toma Toma Ay no, ay no, ay no, ay no, ay no Sí, 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 sí Vamos, vamos, vamos Arrojemos las cosas Demonios Ay no, ay no, ay no, ay no Ay, 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 dificultad Ahí está Vete aquí Vamos, vamos Yo que Tenemos que destruir ese Ese maldito enderman Oh Ay, demonios Vamos, vamos, vamos No, 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 no Hay que Hay que alejarnos de este enderman apestoso Porque Porque Seguramente va a estar muy enojado Ay no, ¿qué está pasando? Se está quedando ya quemarse con la lava Medio tonto Bueno, les voy a decir a mis amigos los creepers Que si me van a acompañar o no A ver ¿Van a venir ustedes o no? Se van a quedar ahí tonteando Ándale, díganme Bueno A ver si esto los ayuda También Oh Se van a enojar Se van a enojar Ay no Ay no Ahí vienen, ahí vienen Por fin Wow Ay, qué divertido Todos los Ay, ahí vienen todos los creepers Demonios, 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 demonios Wow Ya les arrojó Ya va a comenzar otra vez la pelea Ya se molestaron todos esos creepers Ay, demonios, demonios Me está arrojando a mí Oh, ya empezó la pelea Tomen Tomen Pero esto es que se está transformando Demonios, 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 demonios Demonios Yo que Oh, ya no tengo Esas Pero si tengo esto Oh, oh, oh Sí, 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 sí Tengo que arrojarles la bazooka Vamos, vamos, vamos Vengan, sígueme pues También Ay no Ay no Me estoy quemando Me estoy quemando Demonios, demonios, demonios Vamos, 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 vamos ¿Quién me está pegando? Me están arrojando lava Vamos, 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 vamos Oh, sí Dejen de golpearme creepers Tontos Nuestra pelea es contra el enderman Gigante Mutante No contra mí Ay, demonios, 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 demonios Este me está arrojando bombas Ay, ay, me voy a destruir Me voy a destruir Tengo que correr Tengo que correr Aquí estoy a salvo No me ve Ay, se me ve No, 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 no Ay, demonios, demonios Con ese enderman Se sigue quemando Wow ¿Qué es esto? Vamos, 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 vamos Ah, le está arrojando cosas a ese Oh, ¿quién me golpeó? Déjenme No apestosos Vamos, vamos, vamos Me tengo que arrojar cosas así Oh, sí Wow Voy súper poderoso Un caballo Un caballo Necesito al caballo Toma, 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 toma Necesito subirme a este caballo ¡Súbete! Demonios, demonios, demonios Demonios, demonios Necesito subirme al caballo ¡No! ¡Mi caballo! ¡Vámonos! Wow Monios, 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 monios Vamos, vamos, vamos Mira, mira Nuestro rojo cosas Y esta forma que también estás Estás Wow Caballito es invisible también ¡Vámonos, caballito! Con esto podemos correr más rápido ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué demonios! ¡Genial! ¡Tomen, tomen! ¡Oh! ¿Por qué me bajó? ¿Dónde estás? ¡Ay! No lo sé No sé dónde se quedó el caballo ¡Toma, creeper! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Ay, demonios, demonios, demonios! ¡Demonios! Tengo que ir acá con la legión de creepers ¡Había quedado muchos! ¡Vengan! ¡Ah! Porque quieren pelear contra mí ¡Pelemos! ¡Vamos! A ver, a ver ¿Quién se atreve a pelear? ¿Quién se atreve a pelear? ¡Vengan, vengan, 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 vengan! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a pelear! ¡A ver, apestosos! ¡Vamos! ¡Necesito destruirlos! ¡Está demasiado complicado! ¡Ay, demonios, demonios, demonios! ¡Me van a destruir! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Alcancé a salvarme! ¡Sí! ¿Quién quiere pelear? ¿Quién pelea? ¡Vamos! ¡A pelear! ¡Sí! ¡Genial! ¡Toma! ¡Oh! ¿Ustedes también quieren pelear? No sé cuánto falta para destruir al Enderman gigante y mutante Pero, pero yo creo que ya poco ¡Tomen! Ustedes no pueden contra mí Porque yo soy super bebé ¡Ay, demonios, hay más creepers! ¡Ahí está el Enderman! ¡Ya casi se destruye! Vamos a ver, vamos a ver Tengo que venir a destruirlo ¡Tengo que destruirlo! ¡Ay, no! Porque me arroja cosas ¡Me arroja pollo! ¡Toma, toma, toma! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenemos la victoria! Pero estos creepers también me atacan Así que No sé si puede cantar victoria Porque todavía quedan enemigos Que son estos creepers ¡Toma! ¡Toma, creeper! ¡Toma, apestoso! ¡Toma, toma, toma! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Wow! ¡Pueden arrojar flechas así! ¡Wow! ¡Genial! ¡Se ve tan genial como se arrojan! ¡Oye, no hay más creepers! ¡Aquí está! ¡No te había visto! ¡No te había visto! ¡Pero solo quedas tú, al parecer! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ahora aquí me falta! ¡Oh! ¡Tengo lentitud! ¡Me arrojé una flecha yo solo! ¡Ok! ¡Ok, ya terminé con toda la legión de creepers! ¡No, te voy a quedar este! ¡Te voy a quedar este! ¡Quieres pelear! ¡Quieres pelear! ¡Ven! ¡Ven, vamos! ¡Oh! ¡Y ya! ¡Solo quedé este! ¡Tú eres el último! ¡Demonios! Yo no quería pelear con ustedes pero no me dejaron opción porque me atacaban también ¡Oh! Bueno, esto ha acabado ¡Bueno! Espero que se hayan divertido muchísimo en este videíto Recuerden dejar su like suscribirse y compartir También dejando un comentario diciendo a quién les gustaría que viniera a pelear Así que ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!